Este regalo es especialmente de mí y de mis dos hijos Es de Alex Jr., de John y para Alex Con mucho amor, con mucho amor ¡Bravo! ¡Que lo abra! 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 ¡Bien! ¡Estoy muy chico, mam! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Mira donde no! ¡Ya abren, abren, abren! ¡Ya sé lo que es! ¿Este es mi otro libro? ¡No, ya no! ¡Esos son tíojos! ¡Esos son tíojos, son tíojos! ¡O lo vendieron conmigo! ¡No, no! ¡Apple! ¡Guau! 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 ¡Esta es Apple! ¡Esta para toda tu navegación! ¡Guau! 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 ¡Para tus ejercicios! ¡Guau! ¡Facebook! ¡Buen moderna, así! ¡Ve de todo, caramba! ¡Que bonito! ¡Que lindo! listo